No, no recibir en este segmento camino propio a Manuel Higuera, un emprendedor de diversas áreas de la República Dominicana, un venezolano que se ha hecho camino al andar en la República Dominicana, conquistando los más hartos estándares del empresariado. Las mejores revistas. Fundador de Burros Geniales, Tienda Salamanca en Blue Mall, Rocket Auto, tanto en Blue Mall como en Blue Mall Punta Cana, la agencia Bifocal, agencia de publicidad, manejo de redes sociales y estrategia de mercadotecnia. Manuel Higuera, ¿cómo estás? Bien, la piña. Ah, también productor de piñas, limones y cacao en la provincia de Monteplata, la esmeralda y olímpica provincia de Monteplata. Gracias a todos por invitarme. Aquí tienes en el set una representación importantísima de Monteplata. Está la general, la doña Maribel, Jenny Aquino, Carlos Mariotti. Aquí Monteplata está en pleno. Aquí está Monteplata en pleno. Así que uno pierde la cordura. ¿Qué es eso de doña? No, de verdad, gracias a todos por la invitación. Gracias, Cristian, por siempre apoyarnos en todos los emprendimientos y todos los inventos. Me gusta toda esta diversidad porque es un abanico de no solamente puedo hacer algo, sino que tengo la capacidad para pichar, correr, batear y darlo todo por los 411. Cuéntanos, ¿cómo surge el emprendimiento de Burritos Geniales? ¿O cuál fue el primero que tú empezaste a trabajar? Burros Geniales. Justamente, como dices tú, ¿cómo atender todo eso? También gracias a, obviamente no soy solo yo, gracias a todos los socios, todos los colaboradores, todos los que hemos logrado llegar a donde estamos en estos negocios. El primer negocio de todos estos, tanto en Venezuela como en República Dominicana, fue Rocket Car Wash. Empezó en el año 2008. Bueno, no yo, mis socios, yo éramos súper jóvenes. Yo no me acuerdo, tenía creo que 19 años cuando empezamos con esta marca y esta idea de Car Wash en los centros comerciales. Y empezamos a crecer bastante en Venezuela, llegamos a tener allá, creo que 6 puntos de venta. Y pues nada, luego de eso, en el año 2012, si no me equivoco, ya estaban haciendo venezolanos y estaba sonando mucho allá la República Dominicana por las inversiones que estaban haciendo. Y pues nada, nosotros incursionamos en este país, abrimos nuestro primer Car Wash en Blue Mall Santo Domingo, que bueno, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, ha funcionado. Ha ido muy bien. Ya van bien. La van bien, pule bien. Ahora abrimos el servicio de valet parking también para la plaza. Ay, qué bueno. Y nada, seguimos. ¿Ya está abierto? Sí, sí, ya está abierto. Esos años que mencionas me hacen pensar de que elegiste la República Dominicana aún antes de que Venezuela entrara en crisis. Sí, sí, justamente la primera inversión que hicimos fue mucho antes de, bueno, de ver los impactos más fuertes en Venezuela. De hecho, lo empezamos a pensar cuando estaba en construcción en el centro comercial, que fue quizás en el año 2010, 2011. Entonces, cosa que veo sumamente positiva porque nos ayudó a tener toda esa curva de aprendizaje aquí y pues luego empezar a traer nuevos conceptos y los conceptos otros como los burros geniales que ya los teníamos en Venezuela, pues en los momentos que la cosa estuvo quizás más difícil allá. ¿Por qué Salamanca? Me llama la atención que tú siendo de Venezuela, ¿qué te tocó a ti de Salamanca? O sea, que es también una tienda de ropas de caballeros y si solamente es exclusiva de caballeros o las damas también tenemos alguna oportunidad de vestir. Tienen la oportunidad de ir a comprar. Exacto, a lo novio, ¿verdad? De comprar un regalo, sí. Bueno, si la tienda es exclusivamente de caballeros, la verdad es que le pusimos Salamanca un día pensando en qué nombre poner y estábamos viendo de las capitales del mundo, los sectores donde convergen todas estas marcas de lujo. Y bueno, es el nombre que más nos gustó, Salamanca, en honor al barrio de Salamanca en Madrid. Ah, el barrio, bueno, que es uno de los sectores más caros, no es barrio allá, no, es un sector más exclusivo, sí, es exclusivo, pero sobre todo que Salamanca es conocida como la capital cultural de España, aunque Madrid es la capital normal, pero Salamanca. Y tú sabes que él vino estudiante a la República Dominicana, vino muy joven, y Salamanca también es la ciudad del estudiante. También, o sea, es un vínculo que me encanta. Manuel, tu historia no es la típica historia del venezolano que viene hablando muy claro, sino un peso a la República Dominicana a abrirse camino. Tú vienes de una buena educación, una buena familia en Venezuela. ¿Qué le cuesta a una persona que no viene, como dije, de la nada, con un brazo delante y uno detrás, como se dice culturalmente en la República Dominicana, adaptarse a un país como este? ¿Cuáles han sido los retos que has tenido que vivir? Bueno, primero, yo obviamente nunca he migrado a otro país, solo a este. Me parece que es un país muy abierto con los extranjeros, culturalmente somos muy similares. Realmente me he atravesado mi camino en este país con mucha gente que realmente me ha apoyado, que hemos hecho buenas amistades y que realmente me han apoyado para lograrlo. Como todo, yo creo que cada vez que uno escucha un programa o escucha un caso de éxito, vemos mucho eso, el éxito, y no vemos detrás de eso los traspíes que hay. Y que evidentemente, detrás de todo eso, han habido otras marcas que no han surgido, otras que han tenido también. Bueno, trajeron Bershka aquí. No, Max Mara. Max Mara. Bueno, pues nada, para mí de aprendizaje de todo esto, creo que lo más importante, vengas como vengas, llegues como llegues, lo primero que hay que tener es foco. Enfocarse y dedicarse paso a paso a una cosa y luego pasar a la otra. No desbocarse queriendo hacerlo todo. Concluir los procesos. No desesperarnos, porque a veces la gente dice, oye, tengo 12, 14, 18 meses haciendo lo mismo y no veo el resultado que espero. Aquí decimos sin ver a Linda. Sin ver a Linda, sin que llueva. Y creo que eso es lo más importante, de verdad, tener la paciencia y el foco. Y sobre todo si uno es extranjero a cualquier país, por más apoyo que tengas, uno está empezando desde cero. Manuel, ¿qué es lo que más extraña de Venezuela? Uy. El queso de hoja, el de telita. El queso de mano, el queso de telita. A mí, no, bueno, a mi familia. Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de verlos muy seguido. Pero bueno, no es lo mismo vivir a distancia que tenerlos al lado como nosotros los latinos nos hemos acostumbrado a vivir. También tengo muchos amigos que siguen allá. Y de mi país extraño, todo. A mí me encanta. A mí también. Pero hay mucha comida venezolana aquí. ¿Cómo es eso? No es lo mismo. Sí. Es como un mango en Madrid. Un mango en Madrid. O sea, por más que ustedes lo vean, no me sabe igual. No es lo mismo. Una cachapa del mocho, ¿eh? A ver, él sabe. Una de las cosas, todo el que ha visitado Venezuela dice que no es lo mismo. Una de las principales cosas es el queso. Yo no sé mucho del mundo del queso, pero sé que allá es un queso fresco y en el resto del mundo tienen que hacer un proceso de pauterización o algo adicional más higiénico. Pero nosotros tenemos mucho queso blanco fresco aquí. Sí, pero no como el de él. El de telita de... Yo tengo una pregunta. Tú tienes varios negocios y te esfuerzas, claro, para dar la milla extra en cada uno. Pero siempre uno tiene uno preferido. Uno dice, no, yo me identifico muchísimo con esto porque esto realmente fue lo que yo estudié. Salamanca. ¿O fue lo que mis padres quizás me enfocaron desde pequeño para que yo me dedicara a eso específicamente? De todos esos negocios, ¿cuál es el niño lindo? Bueno. O la niña linda. Bueno, si todos son varones. La verdad que todo... Bueno, el primogénito es el Rocket Car Wash, que lo quiero mucho. Pero la verdad que hace dos años incursoré en el mundo de la agricultura en Monte Plata. Y ha sido el reto más grande que he asumido. Obviamente en mi vida había hecho nada con respecto a la agricultura y todo ha sido... ¿Y qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? A Monte Plata nosotros. A Monte Plata, sí. Cristian y Charlie. ¿Cómo llegué al mundo de la agricultura? Incursionando en el negocio del cacao. Es que Monte Plata es demasiado lindo. Te tenías que enamorar. Sí, la verdad que sí. Es que empecé por San Francisco de Macorís. Y me dicen, Charlie, me dicen, no, no, anda a ver Monte Plata. No te digo nada. Y pues ahí, de ahí no salgo. Íbamos a ganar un dinero ahí y lo soltamos en banda. Pero sí, es que del que estoy más... El que más me llama la atención y estoy más entregado ahora es al tema de las fincas. Porque bueno, claro, es un reto gigantesco. Es muchísimo trabajo. Pero me ha gustado porque es muy distinto. Y el tiempo, y escúzame, Cristian, y el tiempo. Yo, por ejemplo, me identifico mucho porque tiene muchos negocios. Pero ¿y el tiempo? ¿Cómo tú lo sacas para enfocarte en cada uno y qué? No sé. La estrategia y todo. Mira, bueno, tuviera mi esposa aquí al lado mío y dijera, bueno, se va a la casa de la casa a las 7 de la mañana y regresa a las 10 de la noche. Pero lo que trato es organizarme y dedicarle parte del día a cada negocio. Antes de estar aquí estaba con las personas que nos colaboran en la parte administrativa, haciendo reuniones administrativas de dos empresas. Y a las gerencias. Exacto. Y conciencia en el equipo. Y también. Sí, sí. Eso es vital. O sea, sin equipo no hay nada. Al final del día todo... Manuel. Yo que tengo la oportunidad de conocerte a nivel personal y somos amigos, sé que eres un puente para muchos venezolanos que vienen al país para que no vengan como quizá llegaste tú en algún momento sin conocer nada. Y he visto durante los años que tenemos de amistad cómo tú los recibes, se quedan en tu casa al principio, sin importar su condición económica, porque no es un tema necesariamente de necesidad. Es de llegar a un país y encontrar a una persona que te guíe. Bueno, ¿sientes que esto es una responsabilidad como venezolano? ¿Se manejan así los venezolanos que están en República Dominicana? Porque he visto que tu familia son tus amigos que han venido. Sí. Sí, yo creo que... Bueno, yo sí lo siento como una responsabilidad. Y yo creo que es responsabilidad de todos los venezolanos y todos los extranjeros apoyar a la gente de su nacionalidad. Porque todos venimos por la misma circunstancia y con el mismo objetivo que es trabajar. Y pues a todo el que yo pueda ayudar de una u otra manera, por supuesto, cualquiera puede contar con mi apoyo. Uno de los primeros puertos que llevo siempre que llevo a un venezolano, lo llevo donde Cristian me conozca a Cristian. Ah, sí. Y me empieza a contarle todos sus problemas. Y como es Cristian, siempre trata de ayudar a quien pueda. Entonces, él me ayuda a ayudar. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Porque toda la diversidad, pero ¿dónde te pueden conseguir en redes sociales para seguir tus emprendimientos y tu trabajo que haces? Bueno, todos los negocios tienen sus redes sociales. Alamanca Concept Store, Burro Geniales DR, Rocket Car Wash. Todas tienen sus redes. Mis redes personales son Manuel HC 87. Pero ahí no se muestra mucho contenido de trabajo. Ahí se muestra más de familia que de trabajo. Y nada, por supuesto, con las puertas abiertas en Salamanca me pueden conseguir. Pueden ir cuando quieran, quien quiera. Manuel, antes de dejarte ir, ¿qué otros proyectos tienes en carpeta en la República Dominicana? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te queda por hacer aquí? Ya tienes restaurante, tienes car wash, tienes tienda, tienes finca, tienes plantación. ¿Qué te queda por hacer en la República Dominicana? Bueno, yo creo que el enfoque de la plantación es un tema gigantesco, ya que incursionamos muchísimo en el tema de la piña de exportación, que es un producto muy relevante para la República Dominicana. ¿Qué más tienes? ¿Limón? Limón y el cacao. Y el cacao. Pero le estamos dando, claro, le estamos dando foco a la piña. Esperamos hacer ahora una planta empacadora de piñas con fines de exportación. Y creo que hay muchísima tela que cortar en ese aspecto en este país, porque hay excelentes productores, excelente tierra. Y creo que con una buena unión, alianza de productores, en vez de separarse, como antes se acostumbraba, podríamos ser unos líderes en exportación de piñas como Costa Rica. Y creo que ese es el foco que estoy tomando ahora, dedicarme al tema de la piña y luego tratar de organizar a más productores para que tengamos todo el mismo objetivo. Muchísimas gracias a Manuel Higuera. Hemos tenido, Higuera, ahí hemos tenido el día de hoy un joven que, lo importante, señores, cómo ser un buen líder, cómo llevar los negocios, sobre todo trabajando en equipo, de que somos un carro todos empujando hacia adelante. Muchísimas gracias a Manuel, que estuvimos con nosotros, cofundador de Burro, Brujos, oye, Burros. Brujo no, Brujo no, Brujo no. Burro genial. Salamanca, Roque. Si me dienas a Blanca te voy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muy bien, gracias a todos, de verdad, un placer. Gracias.